Adis Kupul y Flederán González celebran sus 51 años de matrimonio en Buenos Aires. El destino no solo los une en la vida, sino en la profesión. Escriben, investigan, presentan sus libros y hablan de sus proyectos al unísono. ¿Qué pasa? Hay una identidad en el objetivo, en las ideas. Hay algo que nos une en eso. Y como vamos encaminados a un mismo fin, a un mismo objetivo, pues creo que la obra sale. Esta vez exhibieron sus nuevos textos en Argentina. El rescate, publicación de la editorial Cien Flores de esta ciudad, a la que se suma el documental del mismo nombre, realizado por sus hijos Lisbán y Leandro, y la tercera edición de Mariana Raíz del Alma Cubana. Aborda el testimonio de los bolivianos que participaron en el rescate de los sobrevivientes de la guerrilla del Che, hasta sacarlo de una zona inhóspita, en el departamento de Santa Cruz, conocida como San Isidro. De ahí fueron llevados a Cochabamba, de Cochabamba a La Paz, de La Paz a Orul y de Orul a la frontera con Chile, y después ya el regreso a Cuba. Mariana parecía ser una mujer desconocida, es más, era desconocida, en la ciudad de Rosario, en la ciudad natal del Che. Sin embargo, él había escrito una carta a su madre, que fue lo que nos llevó al estudio de Mariana. Cuando leímos la carta que hizo a Celia de la Serna, su madre, donde le dice que quería que ella fuera semejante a Mariana, la madre de los maceos, que quería tener más hijos para dar a la patria, y que él le pedía solamente uno. Hasta la Universidad de La Plata, el Salón Evita Perón de Atis, la librería El Gran Lío y la ciudad de Rosario, llegaron para resaltar los valores socioculturales e históricos de Cuba, una perspectiva que Atis defenderá en otros escenarios. Un evento nacional que va a ocurrir en la ciudad de Rosario, sobre las mujeres, y entonces todas estas mujeres, va a estar Mariana dentro del contexto de su época, de su tiempo. Ellas les antecedieron, pero ella recogió lo que significaron aquellas heroínas. Resalta a la vista el amor de esta pareja de escritores, que rememoran las historias de cuando hicieron pública la primera foto de Ernesto Guevara, y la intención de que se creara en Altagracia, el museo que lleva el nombre del guerrillero heroico. Entre las hojas de los textos, más que complicidad se percibe el interés por divulgar testimonios, dibujos como el de Mariana Grajales, realizado por el héroe Antonio Guerrero, información e historias novedosas, que a la postre se convierten en valores universales. Y en la ciudad de Rosario, fue enaltecido, y ella enalteció, con esta presencia, a la mujer cubana, porque ahí mencionamos a las demás mujeres nuestras, que son muchas, ejemplares que han seguido sus mismas ideas. A Celia, a Ide, a Vilma, todas fueron allí mencionadas, junto con la madre de la patria, que es lo que nosotros planteamos en este libro. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.